...este siguiente turno, porque si no la gente se molesta en casa y no queremos eso. A lo que vinimos, Toro, y seguimos contigo, Clau. ¡Otero, en la bomba! ¡Se le apartó por la taranquera! ¡Y se le cayó para dos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Rojo por allá! ¡Rojo por allá! ¡Lucas, la barrera, Velázquez! ¡O Velázquez, la barrera! ¡Venga, Naichi! ¡De mundo a cero! ¡Y Roscatia! ¡Y el Toro se le cayó para dos! ¡Azul! 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 ¡López! 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 ¡Buen López! ¡Ahora es rojo! ¡Rojo! ¡Lucas, Velázquez! ¡En Anaichi! ¡Del boxeador, que colea! ¡Milenarios de Caracas! ¡Caballeriza la milenaria! ¡Amarillo y azul detrás! Dos minutos de tiempo le queda cantor para hacer coleados 120 segundos regresivos ¡Van tiros a longas! ¡Velázquez! ¡Se gana Eche! ¡Aprovecho la ocasión para agradecer públicamente el apoyo incondicional de la gente del mundo a cero! ¡Hierros, Catia! ¡Milenarios de Caracas! ¡Caballeriza la milenaria! ¡Guacabuena! ¡Tarque se va para encorrer de la manga! ¡Lucas Velázquez con el toro! ¡Estamos en Mérida! ¡Somos Mérida! ¡Ya hizo Jumén! ¡Gobernador de este estado! ¡El experto Velázquez! ¡Y se le cayó para uno! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Alexander Santi Suárez en el lantigazo de ganadería Pedro Juan con el toro! ¡Hermano querido, saludo! ¡Todo de los grandes delegados que ha tenido el Colegio Venezolano! ¡Menos de un minuto, muchachos! ¡Menos de un minuto! ¡Representante de la fila del Estado Mérida! ¡Toro que no se levanta! ¡Banquero el campeón nacional Alexander Santi Suárez! ¡En el lantigazo de Pedro Rivas! ¡Morrechado! ¡30 segundos, colegadores, prevenidos los amarradores! ¡Saludo a mi compadre Margarito! ¡José Acosta! ¡A Nazaret están conectados! ¡Su hijo! ¡Adolfo Ángel Quevello, mi hija Joval, el cubano! ¡Está de cumpleaños! ¡Saludo, hijo! ¡Toro solo! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! El resultado de este turno está listo y quedó de la siguiente manera José Antonio Otero en la bomba, campeón nacional de Venezuela Tiene una coleada efectiva para dos Tiene 13.4.1431C Alexander Santi Suárez en el lantigazo de la ganadería Pedro Juan de Amarillo tiene una coleada efectiva para dos Y tiene el 8.2, el toro de la puerta Lucas Velázquez en Anaichi De caballeriza la milenaria Tiene dos coleadas para tres puntos El 15 prevenido Padre Juan de Amarillo